La política al igual que la farándola es un oficio ratrero, donde se va a al usar lo que sea con el fin de eliminar a la competencia. En Jersey City, un grupo de activistas y funcionarios se pararon frente a la alcaldía a vociferarle vainas al actual incumbente Jeremiah Healy, porque le sacaron una foto en cuero que data del 2004. Estamos aquí hoy exigiendo, demandando que de acá nos perdone, pedir perdón a nosotros hoy en día. El lío se arma solo días de la elección y el quille colectivo viene por la respuesta ofrecida por el alcalde ante la situación, donde salió en cuero de madrugada frente a su casa supuestamente, a buscar quien le bailara, el muñeco. Él dijo que tres, fueron ni mujeres, niñas, tres niñas jóvenes, hispana, dijo hispana, vino y que lo habían tocado, bueno, verdaderamente le implicó sexualmente. Una vecina afirma que tenía la mala baña de salir en cuero de noche porque lo veía cuando daba esta clase, de show. Solamente lo vi a él que salió a la calle y se le cayó el portón y se le cayó la toalla, él buscando a ver qué era lo que estaba pasando, no sé, sí, se quedó desnudo. En otro lado, manifestantes realizaban una protesta exigiendo el voto de quien sería el candidato opositor, con quien el alcalde en cuero se estaría, disputando la posición. En broma y en serio con Julio Clemente, el original, indetenible.